A las 5 y 30 de la madrugada del 16 de julio de 1945, con el nombre de Prueba Trinity, detonó la primera bomba atómica en Los Álamos, en Nuevo México. Un día antes del inicio de la conferencia de Potsdam, en Alemania, y duró 18 días, y en esa conferencia se tenía que remodelar las fronteras de las nuevas repúblicas, evitar irse a la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estableciendo las Naciones Unidas, por un lado, y una negociación de áreas de influencia. Y sucedió lo que muchos científicos atómicos del proyecto Manhattan preveían, el alto mando militar norteamericano, cambiando las políticas de Franklin Delano Roosevelt, decidieron prepararse para una guerra atómica con la Unión Soviética. Calculaba que necesitaban un promedio de 300 bombas atómicas, que no las podrían construir hasta los primeros años de la década del 50. Los Estados Unidos consideraban, entonces, que tenían una ventaja promedio de unos 15 años sobre la Unión Soviética, para que la Unión Soviética pueda tener su bomba atómica. Pero iba a ser ya muy tarde para ellos. Ellos iban a adelantarse con un ataque atómico, cuyos planes de guerra ya estaban en elaboración. Elizabeth Saruina fue una espía soviética del Departamento de Inteligencia Militar del Ejército. Elizabeth Saruina fue destacada por el mismo Stalin a Alemania en la época del gobierno nazi de dura persecución de los comunistas, de los socialistas, socialdemócratas, católicos demócratas, de judíos, de gitanos, y para establecer redes, rutas clandestinas para que los dirigentes y militantes del Partido Comunista Alemán, el PKD, salgan y salven la vida refugiándose o en Francia o yéndose hacia la Unión Soviética. Igual, estas redes sirvieron para rescatar personas que no eran del Partido Comunista, pero en esta, digamos, campaña humanitaria de ayudar a salir a la gente de esa parte de la dictadura, Elizabeth Saruina, con su esposo, Vasily Saruvin, ambos agentes del GRU, de Inteligencia Militar, hicieron una selección específica de científicos, físicos, químicos, ingenieros de diferentes ramas, técnicos, capacitados, y les plantearon no sacarlos solamente a Francia o llevarlos a la Unión Soviética, sino les plantearon que tenían que viajar a Estados Unidos. Ellos nos iban a ayudar a llegar a Estados Unidos y a establecerse. Ellos fueron las semillas dormidas, de lo que después Saruvin desarrollaría y los despertaría como la red de espías orientados hacia la penetración del Proyecto Manhattan. Para fines de 1941, ya los Saruvin estaban establecidos en la Embajada Soviética de Washington, Basile como funcionario y ella como agente libre. Ellos le permiten moverse a nivel de todo Estados Unidos y comenzar a despertar los espías dormidos. Hace amistad con Oppenheimer y su esposa, que era miembro del Partido Comunista de Estados Unidos. Cuando se inicia el proyecto Manhattan, Elizabeth Saruvin que ya había trabajado la amistad con Oppenheimer, le comienza a presentar en forma sucesiva sus solicitudes de trabajo para los técnicos y científicos que ella había logrado que se establezcan en Estados Unidos. El Proyecto Manhattan contrató cerca de 130.000, alrededor de 130.000 trabajadores, carpinteros, científicos, técnicos y dentro de esta lista de gente que fue contratada las proposiciones de Isabel Saruvinas fueron aceptadas y propuestas y contratadas. De esta manera el Proyecto Manhattan comenzó a ser penetrado por un conjunto de trabajadores que al interior se organizaron para facilitar la salida de la información atómica. pero hay un punto que hay que remarcar es que la contrainteligencia militar estadounidense y el FBI en forma conjunta hicieron un sistema de seguridad desde el punto de vista militar y policíaco. no estaban preparados para enfrentarse un tipo de penetración al nivel que Isabel Saruvinas propone, plantea y ejecuta. El nivel en el que ella trabaja es en el plano ideológico y político a nivel de la ética y la moral y ningún sistema militar y ningún sistema policíaco pudo detener esta penetración ideológica en el proyecto Manhattan. Leo Lizar planteó abiertamente que de lograrse la bomba atómica tenía que compartirse la Unión Soviética. Claude Fuchs trabajaba en forma separada la red de Saruvina también colaboraba y había penetrado y era un hombre convencido. Al joven científico norteamericano Teodoro Hall que estaba en una parte central de los planes y de los mapas y de los diagramas y de la concentración de las informaciones de las distintas investigaciones que universidades y centros de investigación que el proyecto Manhattan tenía en más de 300 locales en todo Estados Unidos Canadá e Inglaterra y él es el que facilita pero en el plano que plantea la lucha Elizabeth Soruvina es la ética y la moral al interior de los científicos del proyecto Manhattan es un arma que se debe usar contra la población civil es un arma que solamente la debe tener una potencia en la situación donde la Unión Soviética era aliado contra la Alemania nazi con Estados Unidos entonces el consenso ideológico ético y moral que los agentes de inteligencia militar logran introducir y ganar en el interior del proyecto Manhattan es que la bomba atómica tiene que ser compartida con la Unión Soviética para crear un equilibrio de fuerzas y que caso contrario la probabilidad y ellos como científicos estaban convencidos de ellos de una guerra atómica de Estados Unidos contra una Unión Soviética sin armas atómicas se iba a dar en los siguientes 10-15 años este convencimiento llevó a hacer una distribución interna para que la información saliera del proyecto Manhattan por eso es que posteriormente Elizabeth Soruvina ella afirma nosotros no robamos los secretos del proyecto Manhattan nosotros no entramos de noche cortando alambradas forzando puertas abriendo cajas fuertes sacando documentos y fotografiándolos y luego saliéndolos a escondidas no fueron los propios científicos los principales científicos comenzando por Oppenheimer que permite la contratación de todo lo que después fue la red interior aunque él al interior fue aislado a propósito para que no esté vinculado con la red Teodoro Hall Leo Lizar elementos principales del proyecto Manhattan colaboran con la información Leo Lizar como lo hace abierto y públicamente separado del proyecto Manhattan por seguridad pero Teodoro Hall comienza a recopilar y entrega paquetes enteros o sea no entrega copias hojas poco a poco no arma paquetes enteros los entrega a los correos estos correos son coordinados por el matrimonio Cohen que burlan con una serie de métodos ingeniosos los controles militares y policiales sacan los documentos y los llevan a las estaciones de tren de Albuquerque y Santa Fe y a través de una cadena de emisarios llegan a la embajada soviética y los informes luego salen en valijas diplomáticas hacia Moscú son entregados a Laurenti Beria que entrega al físico Igor Kurvachov que es el jefe científico del proyecto atómico para su trabajo y elaboración y su verificación en ensayos propios atómicos para hacer su bomba atómica cuando el 29 de agosto de 1949 la Unión Soviética detona su primera bomba atómica en el desierto de Kazajistán la estrategia norteamericana de consolidar su imperio mundial destruyendo con un ataque atómico a la Unión Soviética queda completamente frustrado y poco más de un mes después el primero de octubre se triunfa la revolución en China el partido comunista de China con Mao Zedong a la cabeza funda la República Popular China cambiando completamente la correlación de fuerzas en todo el oriente y estabilizándose en Europa el equilibrio de fuerzas cuando en junio de 1950 con apoyo de China y de la Unión Soviética Kim Il-sung inicia la liberación de Corea del Sur cuando interviene Norteamérica y obligan a las fuerzas comunistas a replegarse hacia el norte el general Douglas MacArthur plantea la utilización de la bomba atómica el presidente Truman sabe que no están en condiciones y lo destituyen y se llega a un armisticio porque cuando se llega al borde de la utilización de la arma atómica mutua se comprende que es una guerra que nadie puede ganar y es a través de la guerra del Vietnam que al último se crean las nuevas doctrinas militares adaptadas a una escala de ascenso de destrucción pero que no puede llegarse al nivel atómico que significa la destrucción mutua y la victoria de Naya Elizabeth Saruina a través de un plan de acción ideológico y político cambió el destino imperial de Estados Unidos a ella se le entregó la medalla roja la máxima extinción a los agentes de espionaje a ella no se le conocía ni su trabajo pero después de la disolución de la Unión Soviética y la desclasificación de algunos informes ha salido a la luz de su extraordinario papel ya después de fallecida ella falleció en 1987 a los 87 años de edad a consecuencia de las complicaciones después de un accidente automovilístico honor y gloria recorde eterno agradecimiento eterno a Elizabeth Saruina gracias por escucharme gracias por ver el video gracias por ver el video